María se convierte así en referente de una vida nueva, de una vida distinta, de una vida que supera la monotonía aburrida de nuestros vicios y pecados. Preparemos con un gozo especial la fiesta de la Inmaculada, especialmente en estos días de su novena. ¿Cómo no vamos a encontrar respiro en ella los que somos pecadores? ¿Cómo no vamos a encontrar luz y esperanza en ella los que somos incapaces de crear un mundo nuevo, una civilización del amor? Con ella todo lo bueno es posible, porque ella nos anuncia que Dios está de nuestra parte, que Dios es aliado, nunca enemigo ni rival del hombre. Y así como a ella la llenó de gracia, también a nosotros quiere llenarnos de esa misma gracia.